Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi videolog, como veis un vídeo muy cortito en el que os voy a comentar algo importante que ya hacía mucho tiempo que tenía que contar que es que me he hecho un Facebook, una página de Facebook que se llama www.facebook.com barra pavimentos91, la tendréis en la descripción ya que muchos de vosotros me decíais que Twitter que no lo usabais y tal y bueno, pues cuando pregunto cosas tal me contesta poca gente, entonces yo creo que la mejor manera es ofreceros todas las alternativas posibles y Facebook es una de ellas, es una red social que a mi no me gusta mucho pero bueno, me esforzaré para hacerlo lo mejor posible comentaros también que tengo bastantes cosas, la primera es, voy a hacer una pregunta en Facebook que es la siguiente, que será, ¿cuál es el siguiente juego que queréis que juegue de RPG? bueno, el siguiente juego de RPG que queréis que juegue y la segunda es, ¿qué custom story de Amnesia os gustaría ver? son dos preguntas que tengo pendientes, ya que he acabado Paranoia ya, estoy grabando ahora To the Moon, que es el siguiente que vamos a jugar, voy a jugar en directos el juego, ¿cómo se llama? Party Corpse, no, Corpse Party se llama, de la PSP, lo jugaré en el PC a través de un emulador lo he conseguido con mucho tiempo y esfuerzo y me gustaría que me dijerais qué es el siguiente RPG que queréis que juegue ya que he jugado prácticamente todos los que hay y qué custom story de Amnesia os gustaría ver en el canal ya que la de 1408, pues básicamente la he todo acabada, sería un episodio más y me gustaría una custom story pues un poco más larga bueno, pues aquí está, podéis comentar aquí y preguntarme o sea, decirme lo que opináis en los comentarios qué vídeos os gustaría ver en el canal y pues haré todo lo posible para subirlos durante este verano más cosas, este sábado día, vamos a ver qué día es el día 20 o el día 27, no sé cuál de los dos, uno de los dos haré un live streaming nuevo, streamearé Corpse Party ya lo he dicho, salvo que queréis que streame otra cosa en principio streamearé eso creo que mi conexión será suficiente para streamearlo y comentaros también que si conseguimos llegar a 10 personas lo puse en el Twitter, lo pondré aquí también si conseguimos llegar a 10 personas en ese live streaming sortearé una copia del Castle Crashers es un juego de Steam que está genial es un hack and slash se llama de estos en plan de pegarse de leches en plan pues máquinas recreativas de las antiguas en plan Metal Slug y tal está muy bien, lo dicho es para Steam y lo sortearé, sortearé una copia entre todos los que estéis y poco más gente, básicamente era para esto espero que os guste la idea del Facebook tendréis el link en la descripción y por ahí en el vídeo lo tendréis cuando hable lo del Facebook y nada gente, nos vemos en el siguiente adiós